Si tú eres todo, todo lo que siempre soñé Tienes la ternura de un niño, la belleza de un nozón Tienes ese alejizo que me roba el corazón Tienes la ternura de un niño, la belleza de un nozón Tienes ese no sé qué que me roba el corazón Tienes la ternura de un nozón Tienes la ternura de un nozón